¡Música! Iniciamos amigos televidentes, tenemos la presencia de Luis Fernando Torres. Luis Fernando, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación e iniciamos. Reelección indefinida, la pregunta está relacionada con la enmienda constitucional, pero más allá de la pregunta que establece que se regrese a aquella modalidad una reelección consecutiva o en otro periodo, pero tan solo una reelección, no llama mucho la atención. Lo que sí llama la atención es la disposición general segunda, donde dice que nadie podrá postularse si ya fue reelecto por segunda ocasión cuando ya entró en vigor la constitución de Montecristi. Esto afecta a Jaime Nebot, fundamentalmente, en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué significa esto? Más allá del 2021, que también dejaría fuera a Rafael Correa, se abre un gran espectro en aquello que el presidente de la República ha denominado la necesidad de alternar, la alternabilidad. ¿Significa que los partidos y las organizaciones políticas entran en otra dinámica de remozamiento para generar y construir nuevos liderazgos? Buenos días. La segunda disposición general que aparece en el anexo de la pregunta de la consulta popular establece precisamente que ninguna persona que haya ocupado por dos veces un cargo público desde el 2008 podrá aspirar a un tercer cargo. Sí lo podrá hacer cualquier persona que tuvo cargos antes del 2008. Jaime Nebot había dicho que no sería candidato el 2019 y dentro del Partido Social Cristiano existen los relevos necesarios para que puedan tomar las riendas de Guayaquil. Pero no solamente afecta al alcalde de Guayaquil, también me afecta a mí. Yo ya no podré ser candidato otra vez a la Asamblea Nacional como asambleísta por la provincia de Tunguragua. Le afecta al expresidente de la República, Rafael Correa, que no podrá volver a ser candidato a la presidencia de la República. Pero ello abre también un espacio para que otros personajes, otras figuras, nuevos o no, puedan participar. De allí entonces que me parece sensata y procedente la pregunta que ha hecho el presidente Moreno. Ahora, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha dicho que apoya a todas las preguntas. El señor está de acuerdo ya no con ir a la reelección en el año 2019. Pero vamos a lo siguiente y terminemos un poco el espectro de Guayaquil, a pesar de que tú eres amboteño, pero eres parte del Partido Social Cristiano, en alianza con tipos de cambio. Se les viene duro porque Guillermo Lazo va a querer apuntar al 2019, porque Pepe Pancho Ceballos va a querer ser alcalde, Jimmy Jairala va a querer ser alcalde. Se polariza la elección para alcalde en el 2019. Y Cintia Viteri, me estoy olvidando de Cintia Viteri. Es decir, Guayaquil siendo una de las principales plazas políticas del Ecuador. ¿Va a ser la joya de la corona para los políticos ecuatoriales? Ninguna elección es fácil, nunca está cantado el resultado antes de comenzar una campaña electoral, pero lo importante es que Nebot le deja a Guayaquil en la cumbre del desarrollo urbano de las ciudades, no solamente del país, sino de América Latina. Lo que significa que la persona que asuma la candidatura por él, tendrá fácilmente algo que mostrar, un desarrollo social y económico en Guayaquil, lo cual le permitirá capitalizar una gran adhesión popular. Cintia Viteri sería una magnífica candidata, Domenica Tabaki y tantas otras personas más que están muy cerca del alcalde de Guayaquil. Esta pregunta, más allá de la alternabilidad, ¿va a obligar a los partidos políticos a fortalecerse, no en términos de personajes, sino de construcción y de largo, y de programas ideológicos y de planes de desarrollo? ¿Y ya no ser tan solo empresas electorales que se benefician de todo el presupuesto que viene de nosotros los ecuatorianos? Algunas organizaciones electorales, porque otras no reciben un solo centavo. Los movimientos, Carlos, no reciben una sola asignación del gobierno, los movimientos provinciales. ¿Eso va a depender del performance en las elecciones? No, no reciben por ley, solamente los... Ah, las provinciales, claro. Un provincial no recibe nada. Bueno, bueno, pero sin prejuicio de aquello, igual, los partidos importantes, los más grandes, los fuertes, sí reciben asignaciones, pero más allá de recibir asignaciones, el tema es, va a cambiar la dinámica, va a cambiar la visión de los partidos y las organizaciones políticas en relación a que no deben ser tan solo empresas electorales, que tienen que tener principios ideológicos, que tienen que tener modelos de desarrollo, que tienen que tener programas de gobierno, tanto a nivel nacional como provincias en términos de desarrollo territorial, porque eso no vemos en las organizaciones políticas. No forman parte del debate nacional, más allá de la coyuntura y la discusión y de la pelea. Las organizaciones políticas están condenadas a la caducidad en esta nueva dinámica comunicacional que existe en el mundo, porque un candidato puede comunicarse directamente con sus electores sin necesidad de pasar por la organización política. Por lo tanto, para mí mucho más importante es que puedan florecer líderes, individuales, con talento, con capacidad, con vocación, con entrega, y que las organizaciones sean simples instrumentos. Porque pensar que las organizaciones sean las que se desarrollen y absorban a los candidatos es un gravísimo error. El país necesita de liderazgos individuales de primer nivel, a nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional. A ver, yo creo que el Ecuador y el país necesitamos, necesitan organizaciones políticas sólidas, donde realmente exista primaria, y donde existan líderes que tengan capacidad de movilizar y de transformar. Pero el problema es la troncha. El problema es que al interior de los partidos políticos viene la troncha. Adueñarme de los partidos para yo gobernar el partido y terminar siendo el candidato. Y esa cultura la trasladan cuando llegan a los gobiernos. Y eso es uno de los peores errores que hay en la democracia ecuatoriana. Lo hemos vivido ya cuánto tiempo. Tú y yo creo que Luis Fernando somos de la misma edad, y lo hemos visto en la historia ecuatoriana. Coincido contigo, Carlos, pero el problema es de la estructura legal. Se ha fortalecido tanto a los partidos y movimientos que individualmente los líderes no pueden participar. Si alguien quiere ser candidato a la presidencia de la república, debe contar con partido o movimiento nacional, cuando bien podría recolectar las firmas necesarias y presentarse. Lo mismo ocurre para alcalde, para prefecto, para concejal o para asambleísta. Porque nunca ha existido la cultura de organizaciones políticas sólidas que sean atractivos para los ciudadanos y participar. Porque la gente no quiere ingresar a los partidos políticos. Los ciudadanos no quieren ingresar a los partidos políticos porque saben que son círculos cerrados. Parecen clubes sociales. Bueno, son al final eso. Y no hay en el mundo partidos políticos abiertos. En España, los partidos que vemos son clubes políticos cerrados. Por eso hay que cambiar esta legislación y no exigir tantos requisitos de entrada para los líderes individuales que tienen que desbordar las organizaciones políticas. Tema para largo desarrollo en el debate y en el análisis. Vamos a la pregunta que guarda relación con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cese de funciones a los actuales miembros? Es una pregunta fuerte. Pero más allá del cese de funciones de los miembros, viene lo que dicen los anexos. Es decir, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que trabajará y evaluará a las autoridades de control existentes y tendrá la facultad incluso de cesarlo en funciones a las autoridades de control y adicionalmente suspenden los mecanismos de concurso, mérito y oposición vigentes. Lo cual significaría también que hasta el 2019, donde viene la elección para los nuevos miembros, elección popular para los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, tendrá que designar a las nuevas autoridades de control en caso que cesen sus funciones a alguna autoridad de control. Ese Consejo de Participación Transitoria será confirmado por siete miembros, de Eternas que envíe el Ejecutivo. Y ahí viene el tema de la votación, la fuerza legislativa, el poder legislativo del gobierno que no lo tiene y eso es evidente, salvo que a última hora suceda un milagro con el bloque. El Partido Social Cristiano está acostumbrado a co-gobernar desde la Asamblea Nacional Legislativa. Lo hizo Consisto Durán Ballén. ¿Van a tratar de co-gobernar con Lenín Moreno para la conformación de ese Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades de control? Nunca hemos co-gobernado, Carlos. Le va a crecer la nariz, mi querido Fernando. Hemos cumplido el deber que nos corresponde y hemos sido absolutamente claros que sin condición alguna apoyamos las siete preguntas del presidente Moreno. Pero el presidente va a presentar las ternas. Sí, claro. Y si la Asamblea no designa en el tiempo que señala el anexo, el primero de la terna. ¿Ello qué significa? Que el presidente no necesita ni de mayoría. El presidente envía la terna. Si no le aprueban, el primero de la terna resulta designado miembro. Entonces aquí no hay camino ni para pactos ni para entendimientos. Y me parece de muchísima lucidez lo que está haciendo el presidente Moreno en el sentido de presentar de ese modo la transformación del Consejo de Participación Ciudadana. Olvidémonos de pactos, de entendimientos, de co-gobierno. Y es hora de que cada uno cumpla su deber. A nosotros, de tiempo de cambio y de la CEI, nos interesa que al país le vaya bien. Primero el Ecuador y que le vaya bien al señor Moreno. Porque si a él le va bien, también le va bien al Ecuador. Ahora, ayer le hice la pregunta en el conversatorio con los medios al señor presidente de la República y se le dice con el mayor y profundo respeto en el sentido de que uno de los principales problemas, la cooptación de pobre y de la corrupción es el alto grado de discrecionalidad. Para Luis Fernando Torres, ese poder que van a tener esos siete hombres dentro del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, ¿no van a tener un alto grado de discrecionalidad cuando pueden cesar en sus funciones las autoridades de control? Sí, van a tener un alto grado de discrecionalidad y el presidente Moreno reconoció que efectivamente habrá discrecionalidad. Pero tiene el presidente un gran desafío. Colocar a los mejores en el Consejo de Participación Ciudadana. Y como el presidente Moreno ahora está en la cumbre de la popularidad, de la credibilidad, y es un hombre de Estado, yo estoy convencido que en las ternas que envía la Asamblea enviará a los mejores para que transitoriamente auditen y tomen las decisiones que deban adoptar, cesando a quienes deban cesar, para que pueda abrirse el camino de la recomposición moral y cívica del país. Bueno, pero esa es la intención y el deber ser que siempre lo han tenido personas y líderes que han llegado. Pero el problema es que la política se vuelve tóxica, la política contamina. Y la política te obliga a tomar decisiones de acuerdo a los momentos políticos y de acuerdo al comportamiento de la oposición. El tema es cómo blindamos para evitar cooptación. Si el presidente incluyera en esas ternas a solemnes anónimos, los anónimos no tienen ningún problema en firmar cheques en blanco o cheques contra cuenta cerrada. En cambio, si en la terna están personas de reconocido prestigio, jamás van a firmar un cheque en blanco o un cheque contra cuenta cerrada, porque tienen un público al que deben responder. Vamos a la pregunta uno que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Aquí ya estamos hablando de inhabilitar en los derechos políticos prácticamente a perpetuidad a aquellos ciudadanos privados o públicos que cometan actos de corrupción y que tengan una sentencia. Eso significa que aquellos que tengan sentencias, tanto privados, públicos, políticos, funcionarios, empresarios, etcétera, etcétera, no podrán participar en la vida política del país. Pero por primera vez se introduce algo que es interesante dentro de estos temas y tiene que ver con la disolución y extinción de personas jurídicas, es decir, empresas tipo Debrecht, que hayan participado en actos de corrupción y que también tengan sentencias. ¿Esto es suficiente como para poder establecer bases en la lucha contra la corrupción? ¿Esto es un modelo que ya Perú lo aplicó hace poco? La pregunta es interesante, pero la Corte Constitucional deberá comparar el alcance de la pregunta con lo que dicen los tratados internacionales sobre la materia. ¿Tienes alguna duda en relación a eso? Tengo una duda, en el caso, si se despoja a estas personas que han sido condenadas de por vida de sus derechos de participación, esas personas no podrían trabajar, porque no podrían... Estamos hablando de derechos de la vida política, no estamos hablando de la vida civil. No, es que se dice, se despoja de los derechos de participación. ¿Qué significa esto? Que no podrán en su vida, después de haber cumplido la pena, votar, por ejemplo, y quien no tiene derechos políticos no puede obtener el RUC. Eso significaría que una persona condenada a siete años cumple su pena y a partir del octavo año en adelante no podría ni siquiera obtener un RUC para trabajar. Entonces, esa es una gran preocupación. Y para eso es muy fácil. La Corte Constitucional debe ajustar los parámetros internacionales que existen sobre la materia, que además son parte del bloque de constitucionalidad en el país, con lo que dice la pregunta, para que la pregunta que está muy bien pensada, para que haya una sanción en contra de los corruptos, tenga la viabilidad necesaria. Pero tendrían que venir acompañada también con una fuerza en los modelos de gestión, como lo anuncié ayer en el conversatorio, es decir, mejorar y fortalecer los sistemas de control. ¿Es cuestión de una ley anticorrupción, como algunos dicen? ¿O también es cuestión de mejorar o fortalecer la institucionalidad a través de modelos de gestión y un sistema de control fuerte? No se puede ir a los extremos. Por allí está circulando un proyecto de ley en la Asamblea que incrementa las penas de cinco años a 35 años. Esto no es admisible a nivel internacional. Alguien que es involucrado en un delito de peculado por 200 dólares no va a ir a la cárcel 35 años, sabiendo que el delito de peculado en Ecuador está muy mal tipificado. Es un delito abierto. En el Ecuador peculado no solamente es el delito por el cual una persona se lleva a los fondos públicos. No hace falta. Basta que tome una decisión equivocada que podría ya estar dentro de ese terrible delito. ¿Qué se necesita entonces? Tipificar bien los delitos porque están mal tipificados. Que las sanciones sean proporcionales y que a los corruptos, como propone el presidente, se les aplique la mano para que sean sancionados, pero sin impedírseles que a perpetuidad puedan trabajar. Si ya termina la condena, ¿cómo no va una persona a trabajar y sacar el RUC? Entonces, para eso es muy fácil mirar lo que dicen los tratados internacionales que son parte del bloque de constitucionalidad para tener una norma que no sea cuestionada internacionalmente. Luis Fernando Torra, muchas gracias. Como siempre, un gusto tenerte acá en los estudios de Cuarto B. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, para hablar sobre los requerimientos financieros que tiene el país, no solo para amortizar la deuda, sino también para poner en operación al Estado. Recordemos que por más que se diga que hay que ser cauto y prudente con el endeudamiento, el Estado ecuatoriano tiene que seguir funcionando. ¿Cuánto requiere? Tanto para servir la deuda como para poder tener una operatividad. Y también, considerando y dentro de ese contexto de que el presidente de la República anunció que el próximo mes viene el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Lo conversaremos con Fausto Ortiz. Venimos de inmediato. Fausto Ortiz.